Bueno, en Aguascalientes, mientras las autoridades dicen que la muerte del magistrade no binario Jesús Osiel Baena y su pareja Dorian fue por una agresión entre ellos dos, la familia no acepta la versión. Rechazan la línea de investigación que se está siguiendo hasta ahora, ya que la fiscalía señala a Dorian como el asesino del magistrade con una navaja de afeitar y después del crimen se habría suicidado. Los familiares dicen que es falso todo lo que está diciendo la fiscalía estatal, porque no había problemas entre ellos y venían juntos de un viaje desde Oaxaca. Bueno, el pleno del Senado de la República hoy pidió que la Fiscalía General de la República atraiga el caso de la muerte del magistrade Osiel Baena. Los senadores guardaron hoy, los senadores, un minuto de silencio, respaldaron el exhorto y exigieron que no se descarte ninguna línea de investigación. La Procuraduría General de la República atraiga este caso para que la sociedad de Aguascalientes y de toda la República tenga una explicación satisfactoria de las causas que acarriaron su fallecimiento. manifestar además nuestras condolencias a sus amigos, a sus familiares y también el dolor por la pérdida de una persona que resultó emblemática, como yo decía, para la lucha de los derechos de las minorías. La Fiscalía de Aguascalientes entregó conclusiones apresuradas sobre el caso sin hacer una investigación con las características que he señalado, generando estigma y revictimización. Un día después de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentó la muerte de Jesús Osiel Baena y su pareja. Critican el tratamiento poco adecuado del caso por parte de las autoridades ministeriales y pide que se tome en cuenta la condición de género de las víctimas y amenazas denunciadas previamente, a lo que su servidor hacía referencia. Bueno, le agradecemos a Fegui Strovski, psicóloga por la Facultad de Psicología de la UNAM, autora de libros Mentes Asesinas, La Violencia en tu Cerebro, La Violencia que la Genera y que la Previene. Bueno, Fegui, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. Gracias. Aquí trabajando. Bueno, y ahora estas horas. Oye, Fegui, a ver, ¿qué piensas de lo que pasó? ¿Cuáles son así como estas primeras reflexiones que pasan por tu cabeza desde que te enteraste, la forma en que has sido tratado, la reacción que ha habido? A mí me llamó gratamente la atención la reacción de anoche que hay particularmente en la Ciudad de México. ¿Cómo ves, Fegui, las cosas? Mira, yo creo que esto genera mucha curiosidad y mucha inquietud, ¿no? Y el grupo LGTB quiere defender o está tratando de defender que esto es un crimen de odio y también la familia. Sin embargo, yo acabo de escuchar al fiscal de Aguascalientes y no existen pruebas porque no hay... Bueno, revisaron. No voy a hablar si es cierto o no es cierto. Sin embargo, la hipótesis que plantean es más bien un crimen de odio, sino un crimen pasional. Y este crimen pasional, pues todos tenemos información que se habla de un delito en donde el que comete el crimen tiene una alteración de la conciencia que puede ser causada por sentimientos como los celos, la ira o el desengaño y que no es premeditado. Entonces, aquí se habla que hay 20 cortadas con las navajas y que la última fue con la yugular. Yo, el magistrado. Entonces, bueno, la hipótesis que están manejando y que ellos mostraron que tienen datos muy contundentes de que sí es un crimen pasional, pues hay que de todas maneras checarlo. Desde el punto de vista de la biología, pues es muy interesante, como interesante y pues doloroso, ¿no? ¿Qué pasa cuando perdemos la conciencia y ya actuamos en base a todo esto, a todo el enojo y la frustración? Y en las áreas del cerebro es muy diferente la violencia que es afectiva y la violencia que es premeditada, en donde planeas, organizas y secuencias. Y aquí, aparentemente, pues sí es una violencia realmente muy emocional, de una agresión reactiva o afectiva, ¿no? Fegui, ¿qué puede detonar? Ya medio lo dices, pero déjame plantearte de otra manera la pregunta. ¿Qué puede detonar lo sucedido en caso de que esta hipótesis se confirme? Sí, partiendo de que eran dos personas con un incluso alto nivel intelectual, dos personas formadas, dos personas que entendían muy bien la condición y las decisiones que habían tomado en su vida, ¿qué puede, pum, detonar algo tan fuerte cuando estamos hablando de personas que incluso tienen un compromiso de vida quizá muchísimo más profundo que muchos otros tenemos por las decisiones que habían tomado? Pues sí, pero la verdad es que las pasiones y el amor y el odio puede detonar mucho, especialmente cuando hay un gran amor y una gran pasión. Y entonces cuando hay sentimientos de celos, de ira o desengaño, es muy frecuente. Y sentimientos de celotipia, que yo no estoy diciendo que esto haya ocurrido, eso ocurre cuando existe eso, cuando tú ya no tienes el control o que descubren el marido o la mujer, ¿no? No estoy hablando nada más de que hay una infidelidad. El cerebro, la parte pensante, que es la parte órbita frontal del cerebro, pierde completamente el control. Y otras áreas del cerebro que manejan el enojo, la ira, toman control. Y no tiene que ver con la inteligencia. Te pasa de muy inteligentes y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un control de las emociones, sobre todo cuando hay todo un compromiso afectivo y emocional con la pareja, ¿no? Es muy frecuente los fenómenos de celotipia y que llevan a los asesinatos, ¿no? ¿Cómo ves la reacción de la sociedad, la reacción del propio Senado? ¿Qué piensas de esta parte, Fegui? Mira, yo creo que, como tú dices, son dos personas que estaban muy comprometidos, que pues están causando toda una controversia y que el mismo magistrade decía que había recibido muchas amenazas, porque pues sí, era como tener muy claro su posición y no esconderla, ¿no? Yo lo que vi son fotografías. Y entonces, pues a la gente, cuando tú mueves estos aspectos sociales y costumbres sociales, pues hay gente que se enoja y agrede en ese sentido, ¿no? Entonces creo que los grupos LGTB, que el Senado, pues a lo mejor conocía a esta persona muy capaz y que estaba pues defendiendo a un grupo que ha sufrido mucho y pues por eso lo quieren defender, ¿no? Sí, claro. Oye, también se convierte en un símbolo para la comunidad LGBT, ¿no? O sea, independientemente de lo que sea la hipótesis final, bueno, lo que pasó, que estaremos en ese proceso de investigación, Fegui, algo que también sí pasa es que se convierte en un signo de identidad tan necesario para una comunidad como la LGBT, que ha sido históricamente aislada, hecho a un lado, incluso agredida, ¿no? Sí, hostilizada, ¿no? Muchísimo. Entonces, pues sí, esto es un símbolo para ellos muy importante que alguien haya logrado ser a esos niveles, ¿no? De este nivel y entonces, pues sí, yo creo que les duele mucho esta pérdida. Pero esto pasa en todo mundo, ¿no? La pasión luego nos controla y llegamos a estos eventos y pues sí, inclusive en las leyes, yo no estoy segura de todas las leyes en México y los nuevos códigos, pero decía que en el Código Penal del Estado de México, que consulté algo, que se habla de más bien de una violencia emocional, de un crimen emocional, no hablan de este crimen pasional y dicen que, hablan de que cuando existe esta emoción violenta, le dan una pena menor, porque dice que existe emoción violenta cuando el sujeto activo del delito vive una intensa conmoción del ánimo que provoca el desorden del comportamiento, la pérdida del dominio de su capacidad reflexiva y la disminución de frenos inhibitorios que desencadenan el delito. Sí, claro. Pues eso parece como si estuviéramos hablando los neurobiólogos y los psicólogos con la ley. Sí. Sí sucede, ¿no? Y no estoy segura que en el Código del Distrito Federal, pero por lo menos está en este código y les dan una pena mucho menor. Fegui, muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias.